No es la noche con 28 minutos, más de 80 niños del programa del Centro de Especialidades Médicas del municipio de Talcahuano celebraron por adelantado la Navidad con una entretenida sorpresa. Celebrar la Navidad junto al viejito pascuero, además de disfrutar de una entretenida once, fue el objetivo de la actividad realizada por el Centro de Especialidades Médicas de la Municipalidad de Talcahuano, que este año congregó a más de 80 niños pertenecientes al programa de neurorehabilitación. Por quinto año consecutivo, todas las familias que pertenecen a este programa participaron de esta actividad, cuyo fin es lograr una inclusión definitiva. En total, el programa de neurorehabilitación atiende a un total de 102 niños, pero desde su comienzo han participado más de 220 familias. En este sentido, los padres señalaron estar muy contentos con la atención que se les brindó a sus hijos. Así, una vez más, los menores fueron los más felices con la celebración navideña, sobre todo cuando recibieron esta inesperada sorpresa, la visita del viejo pascuero, que les llevó regalos a cada uno de ellos y que compartió junto a las más de 80 familias familias que se congregaron entonces por quinto año consecutivo para celebrar esta Navidad anticipada y familias que pertenecen al programa del Centro de Especialidades Médicas de la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, que como ya les contábamos, este año congregó a más de 80 pequeños pertenecientes al programa de neurorehabilitación. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los participantes de esta Navidad anticipada. Lo que se busca es entregar a aquellos niños que son un poco excluidos socialmente frente a la comunidad, darles la opción de que puedan disfrutar de una tarde solidaria, en familia y buscando precisamente el sentido real de la Navidad. Gracias al señor, han sido unos grandes profesionales, han estado siempre enfocados al bienestar de los niños, ellos son 100% niños, 100% recuperación. Mi hijo recibe terapia, fonoaudiólogo, psicólogo, él está en todas las etapas del centro.